La muerte es tal cual me la había imaginado. Como la vida también empieza con un sueño, pero la diferencia estriba en que la vida duele más y en la muerte no hay máquinas de escribir ni fuerza humana que pueda obligarme a comer frijoles con aguacate. No extraño a mis seres queridos porque ahora tengo la posibilidad de verlos sin que me vean. Lo que me hace falta es charlar con ellos, echar cuentos con mis amigos, silbar en las serenatas y esconderme en los rincones más entrañables de la casa a contemplar el curruguteo de las palomas en celo y el primer vuelo inseguro de los pichones. Ahora estoy en capacidad de aseverar que la muerte es un estado lacrimoso de añoranzas y suspiros como la vejez. En la muerte hay luz, pero amortiguada, y no existe el estallido de los colores. El mundo de los espíritus es blanco y negro o grisáceo en su defecto, de una tonalidad que se destiñe con el sol. La muerte es mansa, despojada de resiedumbre, plácida. La muerte es tan solemne que en sus jurisdicciones no se le tolera a nadie que ande vestido con la camisa por fuera del pantalón. En sus posesiones no se oye la música briosa de tambores y trompetas. Lo que suena en el espacio inmenso es la armonía desabrida que uno escucha en los consultorios médicos y en la silla del dentista. Prefiero la vida, no tanto porque sea más festiva sino porque es más breve, y eso apremia a la gente para que viva con la emoción de la prisa, a sabiendas de que el tiempo se acaba. La muerte, en cambio, es pachorra y se mueve con parsimonia como todo lo que es eterno. Tiene la lentitud del infinito. Lo grave, en consecuencia, no es morirse sino la cantidad de tiempo que uno dura muerto. La muerte es para toda la vida. La vida debería ser más larga y la muerte temporal, de modo que uno pudiera regresar con su cuerpo completo a disfrutar las temporadas de vacaciones. Quince días de azueto por cada año de muerte, sin incluir domingos ni festivos, serían una buena solución para que el finado completara los deberes que se le quedaron pendientes en la tierra, visitara enfermos, conociera a los recién nacidos que hay en el pueblo, se pusiera al día en las novedades sociales, firmara las escrituras atrasadas, repartiera la herencia, concluyera los negocios y las conversaciones que dejó por la mitad, pagara sus deudas y aprovechara para bañarse en el mar, que es una práctica saludable, en el propósito de prevenir gripas, enfermedades infecciosas y achaques del sistema respiratorio. Sin esa pausa refrescante, la muerte será siempre una sucesión tediosa de días repetidos, dicho sea con la autoridad notarial de un experto. A mí me consta que la muerte, tal como se haya reglamentada en la actualidad, más que tranquila, es aburrida. Así no vale la pena morirse. Así no vale la pena morir. Gracias. Gracias. Gracias.